Con el fiscal de Paso de los Libres, Daniel Pores, el caso del niño que se encontró en los últimos días, semi-enterrado en un terreno de la ciudad. Estamos en contacto con el doctor Facundo Sotelo para aclarar un poco más el tema. Doctor, buenos días. Daniel Toredo, Laura Trivia, el equipo de Otra Mañana, la saludan. ¿Cómo le va? Buen día, Daniel. Buen día, Laura. Un gusto. Por acá todo bien. ¿La mamá del niño sigue detenida, doctor? Sí. Se ha logrado dar la identidad del supuesto niño, del niño hallado, el cadáver del niño, y también con la identidad de la madre, que luego de una entrevista previa a los fines de recabar datos, se puede inferir que tiene cierto grado de responsabilidad en la comisión de estos hechos que se hicieron como investigación fiscal, ¿no? Puntualmente ha sido detenida desde el día de ayer, donde se ordenó formalmente en una audiencia unilateral ante el juez de garantía, ha pedido de esta parte, de esta fiscalía, la detención de la mujer, madre del niño hallado muerto. Antes de preguntarle sobre el grado de implicancia a la mujer, ¿cómo hacen para definir que el cuerpo de ese niño correspondía a esa madre? Porque no hubo denuncia previa, tengo entendido que estaba enterrado en un lugar muy alejado de donde vive la mujer. ¿Cómo identifican o cómo hacen el nexo entre una cosa y la otra? No, esto no es así. El lugar del hallazgo era justamente cercano a la vivienda donde vivía el niño y su madre y la abuela, y una hermana de la madre, es decir, una tía menor de edad del niño, con una hermanita, una bebé de seis meses de edad. Los datos, nosotros tomamos conocimiento de este hecho, el hallazgo el día martes a horas del mediodía, casi siesta del día martes, el último pasado, ante ayer, durante toda la tarde tuvimos abocados a tareas investigativas a los fines de recabar la identidad de esa persona de quien se trataría. Y así que, en fin, al finalizar el día, casi cerca de la medianoche, el mismo día martes, entrando al día miércoles, es que, bueno, luego que se había viralizado un video también de las imágenes, con imágenes del hallazgo, pudimos dar con familiares que reconocieron, se presentaron en la comisaría, bueno, tras la batalla de comisaría segunda de esta ciudad, se presentaron y dijeron, bueno, que se trataría de este niño y que cuya madre sería esta persona que hoy actualmente está detenida. A partir de ahí, empezamos un hilo conductor de la investigación también, en este sentido, por lo cual, ya en horas de la madrugada del día miércoles, me entrevisté personalmente con la madre para recabar un poco más de información, de datos, de si realmente era, y bueno, me encontré con una versión totalmente poco creíble o sostenible, evasiva en cuanto a los hechos, lo cual me llevó a determinar recabando o unificando todo el relato de los distintos familiares muy cercanos que tenía esta mujer, esta chica, porque es una chica de 19 años de edad, la madre, con toda la exactitud de que el cuerpo se trataría de este menor de edad en cuestión y que sería hijo de esta chica. La única que él lo negaba era ella, pero bueno, con un relato y fundamento poco creíble, lo cual me llevó a cambiar el sentido de decir que, bueno, acá estamos en presencia de algún tipo de responsabilidad que tiene la madre en relación a la comisión de estos hechos. Por eso es que se determinó, se llevó a cabo, se llevaron a cabo medidas sobre su persona pendientes a la obligación momentánea de su libertad, ¿no? Exactamente se ordenó la detención conforme también lo prevé nuestro cuerpo normativo, nuestro código procesal. Fiscal, ¿ya se conocen las causas del deceso, de la muerte? En el día de ayer se llevó a cabo la autopsia porque inmediatamente fue descubierto, se tomaron las primeras diligencias en el lugar del hecho, en las pericias, en el lugar, en el perímetro, en el área, se convocaron a los peritos. Luego de finalizar esta tarea, se trasladó el cuerpo al amor y al hospital local aquí, en el hospital San José, donde en el día de ayer, a las primeras horas de la mañana, el día de miércoles, que se constituyó la médica forense de la cuarta circunstancia judicial, para realizar la autopsia. Estamos a la espera de la incorporación, de la confección del informe, la autopsia ya fue realizada en el día de ayer a la mañana en piso, estamos a la espera de la confección del informe para que no sea remitido a esta fiscalía para poder incorporarla a nuestro legajo fiscal, ¿no? Es cierto que a los familiares de esta chica les llamó la atención, que no lo veían más a la criatura de 3, de 4 años, pero a nadie les llamó la atención realmente, ¿el papá no existe en este caso, por ejemplo? No, 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 es madre separada, madre soltera, mejor dicho, de chico, no viviría siquiera en la... Esto conforme también surge el relato de la propia, según refiere la propia madre, ¿no? Sí. El padre quedó embarazado a una temprana edad, 15 años de edad aproximadamente, y nunca lo vio, ni lo conoció al chico. No tiene referencia del padre del chico. ¿Qué semblante vio en ella cuando la interrogó, a raíz de lo que había pasado? Me llamó la atención la fialdad con la que sostenía, tuvo su relato, poco creíble, pero ella lo sostenía. Esto es una impresión muy personal, ¿no? Sí, sí, sí. Que puede pasar a mí, pero no a otro. Estamos hablando del hecho de que se trata, de que probablemente sea un niño, el hijo, el que haya sido encontrado en esas circunstancias. Y la noté muy... con un sesgo de estialdad o de diferencia, para el caso concreto, tratando de desnegar la cuestión, diciendo que había visto, sí, el video que se viralizó, que estaba circulando, y que ella decía que no era su hijo. Lo cual, eso también me llamó la atención. Eso es lo bueno de la inmediación, que se tiene el contacto directo con el testigo, con el informante, o con el imputado en su caso, para saber cómo reacciona uno, sobre todo en este caso concreto, ante esto es tan macabro, ¿no? O sea, que hasta ese momento no reconoció que era su hijo. Claro. Doctor, y según ella, ¿dónde estaba la criatura? Ella manifestó en su relato que durante el mes de enero ella había entregado a una persona que dijo que era asistente social, pero recordaba los nombres, contactos, y que la entregó para ser llevado, ha entregado a una familia en la ciudad de Corrientes Capital. Y ese fue el relato con el que mantuvo también a su entorno familiar más directo. Por eso es que también tengamos en cuenta el contexto sociocultural de estas personas que viven, entonces, por ahí el desconocimiento, un trámite de adopción, tampoco hacía mucho interrogante. El resto de las familias, más allá de que se preocupaban, le preguntaban por el bienestar o no de chiquito, las madres negando todo el tiempo, diciendo que desconocía, porque lo había dado en adopción, lo había entregado a una determinada persona para que sea llevado a la ciudad de Corrientes Capital, en razón de que ella no podía, no tenía las condiciones necesarias para solventar la crianza de este chico. La última pregunta, el contexto económico también, ¿es de suma pobreza? ¿Se podría catalogarse así? Es un estado de, no sé si pobreza, no quiero llamar pobreza yo, pero es un estado de vulnerabilidad latente, palmario, personas en un contexto sociocultural totalmente vulnerable.